manos. ¿Qué puedo hacer por vos, Mercedes? Nada, dejarme sola. Que yo no te quiero dejar sola, te quiero acompañar. No quiero que me acompañe, y menos un hombre, no quiero que me acompañe más un hombre en mi vida. En cuanto lo veo, cruzo la vereda enfrente. Bueno, todos no somos unos canallas. No, todos no, tiene razón. El 72% debe ser canalla, nada más. El resto son jugadores, estafadores, drogodependientes, gays. ¿Dónde están los hombres buenos? El último bueno fue Arturo Puig en grande pa, que yo me acuerde. Acá, que esta lapicera queda acá, ¿me entendió? Acá. Le pida a las chicas que te traigan una lágrima. No quiero lágrima. Un vodka triple, quiero para inyectármelo en las venas. Acá, me lo voy a dar acá, me lo voy a dar por donde sea, pero me lo voy a dar. Te voy a traer un tecito, ¿eh? Si llama a Nielsen, pasame. No quiero un té, no quiero nada. Retírese, por favor. ¿No ve que quiero estar sola? Respeta en mi momento. Caracho. Arriba, Mecha. Arriba, Mecha. Grupo Quesada. Sí, señor Nielsen. No, el señor Uribe no está en este momento, pero dígame a mí que soy la dignificada, soy Mercedes. ¿Lo encontraron? Deme la dirección. Estaba acá. Pensé que se había ido a festejar con su futura esposa. ¿Ya te lo dijeron? Por supuesto. La señora de Quesadilla no se iba a privar de clavarme el puñal. Te lo quería decir yo. No se preocupe, Martín ya le ahorraron el trámite. De corazón, de corazón, le deseo que sea muy feliz con la momia y que tengan un montón de hijitos lindos, rubiecitos, que hablen inglés y que su papito le regale un autito cuando cumplan 18 años. No, escúchame. Me vuelvas a tocar. No me vuelva a poner una mano encima porque usted ahora es un hombre comprometido. Vos también estás comprometida. Sí, estoy comprometida por eso. No juguemos más, Martín. Entre nosotros hoy se terminó todo. ¿Vas a renunciar? No. Me pienso quedar en primera fila para ver cómo te casas con la momia estando enamorado de mí. Te voy a aplastar la cabeza para que se te salgan las bolitas de los ojos. No, por favor, mide las bolitas de los ojos, no que son las únicas que tengo. No importa, le pongo dos lamparitas de color, ¿eh? Ay, buenísimo. Para mí, ¿no querés tomar un descanso, please? Ay, ay. Sí, me voy a tomar un bebé. ¿Qué te pasa? ¿Para quién trabajas? ¿Para la monita, vos? No, eh, no, para Alfredo en realidad. Yo soy la secretaria de la Cáenz, a Grupo. Sí, 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 sí. Ay, explícame, ¿qué pretendía vos mostrándole ese casete a Martín? No, no, yo quería que vieran los saludos de Marchu, si yo lo que grabé fue eso. Lo que pasa, me parece que la cámara vía, tiene un embrujo o algo así, algo... Por ahora estás en libertad condicional. Ok. Pero no se te ocurra contarle a Martín lo que viste en secacer, porque si no vas a asistir a tu propio entierro... No, yo no voy a contar nada, amiga. Lo que pasa es que viste que a veces a mí, ya como desde chiquita, se me escapan los secretos cuando oro la boca por ahí para otras cosas, no sé, un bostezo o un estornudo o algo, pero no es inreccional. No se te escape. Sí. ¿Vos lo querés mucho, Martín? Un montón, lo quiero hasta acá. ¿Vos no querés que sufra, Martín? No, para nada. ¿Vos te imaginás cómo sufrirías si vos le contaras este pequeño desliz que tuvo Constanza? Ay, sí, seguro que llora. Como su corazón se quebraría en pedazos y sangraría y sufriría... ¿No querés eso? No, para nada. Entonces no abras la boca porque si no te la voy a cerrar con brea. Ay, no, amiga, eso no. ¿Te acordás la otra vez que me lo hiciste que me quedaba todo reseco los labios? ¿Preferís la cera para depilar? Y probemos. ¡Ah, ay! ¡Ahora andate! Sí, sí. ¡Chau, Miguel! ¡Chau! Esperanza, yo tomé esta decisión porque no puedo estar con una mujer que me miente. Cortala con eso. No te creo más. No te sirve el tema de la mentira. Vos te querés arruinar la vida. Me querés echar la culpa también. Yo me quiero arruinar. Yo no me voy a arruinar la vida. ¿A Constanza no te miente? No. Por favor, Martín. A esa mujer no le crece la nariz de Pinocho porque se la pasa haciendo cirugías. ¿Todo bien, gordo? Sí, todo bien, gorda. No te preocupes que yo te estoy cumpliendo. Parece que tu novio no. Te entrego el paquete. ¿Qué pasa con el paquete? ¿Qué haces? Mirá lo que hace. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar esta cachuga? Escuchame, José Manuel. ¿Dijiste a esta mujer que nosotros nos íbamos a casar? Sí. Ay, sorry, gordo. Se lo querías decir vos. No se lo quería decir a nadie hasta tomar la decisión de hacerlo. Ah, bueno. Pero se lo dije nada más que a tu primo... ¿Qué? Se lo quería decir primero que nadie a los chicos. Ah, bueno, perfecto. Dale, vamos y se lo decimos a ver dónde radica el problema. Me querías decir ¿para qué te quedás acá vos? No sé qué hacer. No me voy a llamar manija vos. Pero si te da manija sola, mona, yo no entiendo por qué no te la tomás de acá y que se vaya a cagar, que está da gruche. No puedo. ¿Cómo es que no podés? Monita, si agarrás el bolso y te vas por la ascensora o por la calera. Yo toda la vida me di la cabeza contra la pared, Kimberly. Yo me hice vocadora porque a mí me gusta. Me gusta pelearla, me gusta agarrar más piña con la vida. Tiene alma de masoquista, le gusta sufrir. No, yo no me estoy quedando acá porque me gusta sufrir, ¿sabés? Yo me quedo acá porque pienso dar pelea. Esa es mi chica. Hasta que Martín no esté casado no voy a bajar los guantes. Bien, bien. Chicas, necesito voluntarias para destripar a un estafador. ¿Te apareció Fernando? Sí que apareció. Levante la mano, ¿quién se quiere vengar de los hombres? Esas son mis chiquis. ¡Vamos, mis valientes! ¿A dónde vamos? ¡Vamos, vamos, vamos! Pero si yo no agarro, ¿quién no agarra? Vámonos, vos sí, vamos. ¿Y cuándo nos van a decir la sorpresa? ¡Ay, qué divina, gorda Piru Piru! ¡Ay, quiere que le contemos! Dale, gordo, se lo decimos. No, 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 esperá, esperá, esperá que llegue José. Ah, bueno, 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 dale. No sé, debe estar por ahí con alguna chica por la vida. ¿Qué pasa? ¿A la reunión? Sí, vení, sentate que tenemos que contarles algo con Constanza. Nos van a dar una sorpresa. Dale, gordo, no los dilatemos más. Bueno. Nos casamos. Constanza y yo nos vamos a casar. ¿Cuándo? Pronto, pronto, muy pronto, ¿no, gordó? Felicitaciones. Gracias, Chini. Felicitaciones, me voy a ver los dibujitos. Ay, gracias, vengo, deme un beso. ¡Ay, ay, muy linda! Vaya, vaya, vaya. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, Gosta. Si necesitan algo, estoy en la cocina. Voy con vos, abuela. Los felicito. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. ¿Pasa algo, José? Nada. Felicidades. Gracias. José, pará, no, no me dejes... Gracias, gorda. Están chochos los chicos, gordón. ¿Vos decís? Sí. Chini, lugar me dejan, ¿eh? Cómo me cagan siempre. Mirá cómo me hicieron venir a mí con este trajecito de la oficina, che. ¿Por qué siempre que venimos a hacer una misión, pietiza, vos estás rompiendo la guinda con la pila? Pero nunca, porque no avisa, mirá lo que es este sitio con la gente, vos vos que te viniste preparada. Pero bata, Plumero, hacete un nudito. ¿Por qué te caprí los pantalones? Yo te la hago. Onda, onda, Plumero. Chica, 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 chica. ¿Qué es eso? Oye, parece que hay un tipo con la discusión de Fernando, habitación 343. ¿Qué estamos esperando para cogotarlo? No, para, lo están llamando, pero parece que anda. ¿Sabés qué pasa? Ya debe estar arriba de un avión, viste, con toda la guita que te chorió. No, Gordi, dicen que no salió del hotel, está acá adentro, tenemos que rastrillar el hotel. Perfecto. ¿Con la que nos quedamos acá? Para impedir que se escape por la puerta. Ah, ¿por qué siempre te vas con la turca, monas? Y yo que estoy dibujada, chica. Creo que pasaste celosa, te arrué la noche. ¿Qué vas a hacer? Sí, te arrué la noche. Está re buena. Eso, ni que te hubiese tocado con Metilafea, gorda. Pero no es eso, yo te estoy diciendo otra cosa. Bueno, organicémonos. Para, Kimberly, acá abajo está el spa, acá el bar desayunador, bueno, ya lo vemos, y arriba las habitaciones. ¿Cómo hacemos? Chicas, que empiece la cacería. Sincronizamos relojes. Ah, no tengo nada, no tengo nada. Ay, qué cagada. Bueno, con la turca nos vamos a la espada. Ahí está. Pero que siempre se van a la mejor parte de los lugares, ché. Si seguís así, te vas para tu casa, Kimberly. Bueno, está bien, ché. Vamos, vamos. Decime una cosa, ¿vos te estás escapando de mí? No, 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 le faltaba mayonesa, un sándwich, es justo. Mirá qué irónico que sos. Estuvieron muy mal recién con Constanza. ¿Qué parte? No te vas a hacer gracioso. ¿Sabés qué pasa? Que no conseguimos ni papel picado, ni fotos artificiales. ¿Me vas a faltar al respeto toda la vida? Decime. Martín, vos tenés que entender que en esta casa nadie va a ser feliz que si vos te casás con Constanza. Vos sos el que tiene que entender que yo no les estoy pidiendo a ustedes que la amen con locura. Les estoy pidiendo un poco de paciencia y asegurándoles que con el tiempo van a aprender a convivir. Nada más. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Vos te vas a casar con Constanza para facilitar el tema de la opción? En parte. ¿Vos no me habías dicho a mí que te ibas a casar con la mujer que amás? Me voy a casar con Constanza. Es la mujer que amás, me quiero imaginar, ¿no? Te salvo la campana. Sí, Alfredo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Macro. Tu banco cerca, siempre. El deporte está dentro tuyo. Sácalo. Signia. ¿Por qué te presiona el tipo, ché? Ah, vale, es una sauna de tipos. ¿Y cómo va a ser para entrar? Segura. Ahora, me quiere decir que hago. Yo acá buscando un tipo que no conozco. ¿Está buena como dice el Fernando? Estás alzada, pico. Vas a venir para la emisión, sauna. Agradecida, encima que tenemos chulaches. Adiós, bombón. ¿Qué tal en baño, ferrolandés? Nunca nos van a echar controlos. Bueno, si le traes al país de los hombres de tu noche. ¿No te vas a tener un tipo en bola, vos? Sí, pero no tanto junto. Pues sí, solo pico. Ajá, qué raro. Va a quedar gordito de tanto libro, ¿eh? ¿Cómo te los traigás, hermano? Eh, tengo un parcial, José. Estoy estudiando. Tengo un parcial, José. A ver, a mí me parece, o estás enojada por algo, o quizás invento mío. ¿Qué pasa? Eh, a ver, ¿vos querés saber lo que me pasa? ¿Eh? ¿Sí? ¿Querés saber? ¿Cuánto es la tierra? Que me da por las pelotas. Por las pelotas me da que te vas el lindo con todas las minas. Eso me pasa. ¿Cómo? ¿Elí? ¿Cómo? ¿Con quién me hago el lindo? Pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo con quién me hago el lindo? ¿Fabiana es tu novia? ¿Y la turca qué es? ¿Qué carajo es la turca? A ver, explícamelo. Esas preguntas de abuela Rosa que te formula todos los días a las cinco de la mañana para que le pregunte a todo lo de la casa, hermano. Mi abuela no pregunta pelotudeces, José. Entonces vos sos el pelotudo. Y te voy a decir otra cosa. Lo que le estás haciendo a Fabiana no tiene perdón. Eso no se hace, José. Que bueno, tenemos un partido el sábado, ¿no? Bueno, acá no hay nadie. ¿Nos ya tomamos o le voy a hablar del pelotudo aquí? Sí, ya qué. Todavía nos falta revisar el sauna. Vamos, el sauna no. Por favor, que me baja la presión. Mirá que es tan deslindito. ¿No necesita? ¿Me bebo a mí? Sí, ver la nena camone. ¿Quién se supone que los saunas son esos que están todos transpirados y le chorrea el agua? Este me parece que es seco. ¿Qué pasa con la luna? ¿Es un cajón de manzana esto? Como de muerto. Ay, turca. Ay, feo. A mí me parece, acá hay dos cosas, ¿no? Una, sos un cuida. O dos, sos un envidioso. Mi pregunta es, ¿dónde está mi amigo de todos los días, el incondicional que me hace preguntas estúpidas y me hace calentar? Que interrumpa la charla emocionante, interesante que deben estar teniendo. ¿Dónde está Martín? No, no está por acá, mami. No te hagas el gracioso y no me digas, mami, porque no soy tu madre. Y en esta casa las cosas van a cambiar. Así que te recomiendo que empieces a seguir el ejemplo de Johnny, que se porta bien y está callado. Eh, Constanza, yo te voy a decir otra cosa. Vos también. Yo soy Tony, no Johnny. El chico de Rosa se porta bien. Así que hace lo mismo y te voy a reformular la pregunta. ¿Dónde está Martín? Bueno, ya que estamos, te respondo. Para mí, se fue a buscar a la monita. Correte. Mono, ¿qué haces? Lo voy a abrir de una piña, correte. No, que si tú derechas puedes con este vidrio. ¿Por qué de los... ¿Por qué de los miles? Sí, sí, eso. Ahora tengo un calor que te va de mal, no puedo más. No hay idea, Turca. Relájate y goza. No, no. No vamos a morir. Sí, no vamos a morir. Pero flaquita así y sin ningún punto negro. Reíste, Turca. Turca. Turca, no me arresto. Turca, Turquita, Turca. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gracias, joven. ¿Cómo que gracias? Mercedes me estaba poleando, che. Y por eso le agradecí, porque la estábamos pasando bien. ¿Cómo so? Pero date cuenta, fíjate que no estaba arriba ni nada a esta altura, debe estar en el chui. Todavía no sabemos cómo le fue a las chicas. No seas negativa. Pero al contrario, si yo no soy negativa, pero te dije y te dije que llamáramos a mi primo demasiado. ¿Viste qué? Así, de ahí se aparece un cutete y todos se dan cuenta, te avisan, Mercedes. Ay, pará, Kimberly. Me pones más nerviosa hablando y hablando con tus comentarios delirantes. Mira, si vos me vas a tratar así, a mí no me convoques para ninguna expedición más porque yo no te vengo, ¿viste? Bueno, perdóname, pero entendeme a mí. Estoy nerviosa. Perdí todos mis ahorros, la herencia de mis padres. ¿Sabes lo que son 50 mil dólares vos? ¿Vos? ¿Qué? Martín, ¿viniste con la policía? Sí, más grande, me avisó Alfredo. Escuchame una cosa, ¿en qué cabeza entra que tenés que venir a este lugar sola a buscar un estafador? Bueno, yo que soy acá también la hija del vidriero, ¿viste? No, disculpame, Kimberly. ¿Dónde está la monita? Está con la turca, fueron al spa a ver si lo encontraban, pero hace rato que no las veo. Se quedan acá las dos, no quiero que se muevan de este lugar. ¿Me entendieron bien?